Estuvimos a un millón con mi chapaco, a mi saca al dente, estuvimos allá con la gente de Tecama. ¡Vámonos! Esto notiza algo con sabor, se llama La Triste Partida. Venga sabroso, el sabor se dedó que nos ven y nos dice La Triste Partida. ¡Mátale! Esta vez el sonido estrepa, el bonito dueño es carnal, con las cositas del mundo se viene. ¡Mátale! Pasando al sonido, la fortaleza, Pablo Riquis. Ahí está el cortito de Alculeca Morelos. Vamos a hacer el cortito de Puebla. Aquí está el cortito de Alculeca Morelos. Hola, aquí está el cortito de Alculeca Morelos. ¡Mátale! 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 para los pezados de emulación, Sauter Targuino contra Mascalix de Anabella, sí señor, Jorge Vasco. Excelente, esos mercenarios de sus cristianos, esos mercenarios, Don Ignacio, el Paloma, la Jéssica, la Unicornio, el Chidrón, ese duende, el Pitufo. Hasta el sonido extremo, el sonido de casa, los griches carranitos, el mozo Chucho, el Guantasma, el Pitufo, los griches Hernando Valditos, y elías. Ay señor, de ese grupo, el hombre tan feo, el jo, el Chucu, el grimo tan chulano. ¡Ajá! ¡Sueyo! ¡Los míos fomores! ¡A hacer mi fotógrafa la... ¡Los míos! ¡Los míos tiene el nombre de Dios! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Ajá! ¡Los míos! ¡Ándale! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! Toda la pelimonia... El Chucho... El Chucho... El Balú... El Javi Junior... El señor Javier Romano... Esa guitarra... Esto se llama... La Brice Partida... Música joven... Música joven... El lupo tómalas... De Puebla... Música joven... 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 Para arriesgar a Nari Pagani En sus tres años Gracias a los demás Gracias a todos